¡Oh no! Don Omar, ponte las pilas, tienes competencia, aunque esta versión está un poco más violenta que el Fast and the Furious, el cual estamos acostumbrados nosotros. En latino sabemos que sabemos inventar. Cuando no hay dinero, tenemos que resolver para darles de comer a nuestros familiares, como este, dominicano y su títere. ¡Wow! ¡Qué movimiento tiene ese títere! Pero bueno, no todos los artistas callejeros son tan tranquilos así como ese títere que acabamos de ver. Algunos pueden ser violentos si te metes con ellos. ¡Vamos a dejarlo solo, hombre! ¡Vamos a dejarlo solo! ¡Enrique! 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 ¡Oh!